Después yo le corto ahí, todo girado. ¿Ya? Dele compadre cuando quiera. Ya, pide. Salto, salto. Si la vida me maltrata sin cesar, yo seguiré luchando sin desmayar. Sé que al fin he de conseguir mis deseados sueños y yo he de surgir. Como ave feliz mi vuelo levantaré. De los recuerdos de esta vida aprenderé. Los rencores por siempre yo olvidaré. Sé que mañana un hombre nuevo yo seré. Cuando le gane la batalla a esta vida. Un nuevo sol por siempre será mi guía. Las estrellas alumbrarán mi nuevo camino. Que me lleve a ti y a mi destino. Cuando le gane la batalla a esta vida. Un nuevo sol por siempre será mi guía. Las estrellas alumbrarán mi nuevo camino. Que me lleve a ti y a mi destino. Como ave feliz mi vuelo levantaré. De los recuerdos de esta vida aprenderé. Como ave feliz mi vuelo levantaré. De los recuerdos de esta vida aprenderé. Como ave feliz mi vuelo levantaré. De los recuerdos de esta vida aprenderé. Como ave feliz mi vuelo levantaré. Como ave feliz mi vuelo levantaré. De los recuerdos de esta vida aprenderé. Cuando le gane la batalla a esta vida. Un nuevo sol será mi guía. Las estrellas alumbrarán mi camino. Que me lleve a ti y a mi destino. Como ave feliz mi vuelo levantaré. De los recuerdos de esta vida aprenderé. Como ave feliz mi vuelo levantaré. De los recuerdos de esta vida aprenderé. Y cuando tuần como ave feliz mi vuelo levantaré. De los recuerdos de esta vida wartaré. Como ave fe ni mi huelo levantaré De los recuerdos de esta vida aprenderé Como ave fe ni mi huelo levantaré De los recuerdos de esta vida aprenderé Lucharé, lucharé, al final yo ganaré Lucharé, lucharé, al final yo ganaré Lucharé, lucharé, al final yo reiré Lucharé, lucharé, al final Como ave fe ni mi huelo levantaré De los recuerdos de esta vida aprenderé Como ave fe ni mi huelo levantaré De los recuerdos de esta vida aprenderé Aprenderé No quiero matar la voz Ahí está Milton, ¿viste? Más o menos Qué bueno, bueno Un éxito, Toño, un éxito